¿Qué tal? Buenas tardes. Volví. Ya tenemos tres uñas avanzadas. En la siguiente vamos a hacer el astronauta que le está cayendo un asteroide y vamos a hacer los monstruos en el pulgar. Hola, bienvenidas. Listo. Voy a comenzar. No he hecho limpieza, no he hecho nada. Les voy a mostrar el diseño que estoy haciendo. Perdón. Este es el diseño de Milunatas. Miren, arroba Milunatas. Vayan a verlo porque es espectacular. Les voy a mostrar cómo vamos. Vamos así. No es igual de increíble. Pero se acerca, pues al menos están los mismos elementos. Hola de nuevo. Entonces, vamos con este pulgar. Bueno, el índice, perdón, y el pulgar. Bien. Hola, hola a todas. Listo. Entonces, perdón. Voy a quitar el computador de aquí. Aquí voy a necesitar recoger. Voy a girar. Ah, sí. Ahí está Iti. Es que yo tengo, bueno, tenemos muchos juguetes allá arriba. Y bueno, aquí está mi colección de Rubik. Ay, ahí está Doremon. Este es Doremon. Bueno, vamos. Vamos a trabajar. Entonces, es el asteroide que está... Ah, ¿dónde está? Ahora, ¿dónde está? El asteroide... El asteroide, no. ¿Cómo es que se llama eso? Me olvidé. ¿Será que Vivi está por ahí? Sí. Sí. Bueno, creo que es este. Pero es como que se parece y no. No, ese no es. Esperen de nuevo. Voy a girar. Cometa, gracias, gracias. Es que estoy... Vamos a ver. Mírenlo como es. Viene la piedra y viene afuera como el fuego. Yo acá no veo eso. A ver. ¿Ustedes lo ven? Yo no lo veo. ¿Será que ya lo dibujo a mano? Vivi, ¿estás por ahí? Para mí, que ella dibujó eso a mano. A mi derecha. Ah, mírenlo. Hacía más perdida yo. Ok. Eso pasa. Perfecto. 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 Muy bien, entonces ese se lo recogió con negro. Vamos a recogerlo con negro. Y no tengo el raspador a la mano. Niñas, no hagan eso. Si no lo tienen a la mano, no esmalten. Listo, ya lo tengo. Perdón. Listo. Y eso que es mi placa, sí, total. Así es. No se imaginan, no es fácil aprenderse esto. No crean que... No sé, no sé. Tengo además muy poca memoria en muchas cosas. Y una de esas es esa. Tener las figuras exactamente dónde es que están. Sí, pero... Perdón, no me crucifiquen. Bueno, giro acá. El estampador. Ay, no sé. La verdad, no sé. En este momento, como estoy en live hace un rato, no estoy al tanto de los... De lo que hay en las páginas. Si te aparece que está agotado, seguramente es porque está agotado. Y está reservado únicamente para... No sé. Entonces, seguramente ya se agotó, no sé. Bueno, voy a quitarle una puntita acá que no me gustó. Listo. Fíjense cómo se la quité. Era una rayita acá que no me gustó cómo quedó. Como que recogió ahí algo que no necesitaba. Pues lo hice con el pincel rápidamente. Listo. Entonces ya tengo mis dos figuras. Y aquí sí me toca estar concentrada porque hay muchos colores en este. Sí, yo también descubro nuevas figuras y eso que las diseñé yo. Ay, pero relájense. Así es la vida. Está chévere descubrir lo que uno mismo ha diseñado. Bueno, entonces voy a poner acá solo la parte de afuera. Voy a quitar esto. Voy a acercar aquí. Sí, a veces me pasa que veo esos diseños y digo, wow, eso lo tengo yo en la placa. Es chévere sorprenderse siempre. Tal vez es aburrido no hacerlo. Listo. Voy acá. Voy a hacer. Si se fijan, estoy pintando como solo los bordecitos. Listo. Ahí están viendo bien. Sí, claro. Se puede pintar con pinturas acrílicas. ¿Alguien me puede hacer el favor de escribir esto? Cuando haces reversa, puedes pintar con esmaltes de stamping, esmaltes tradicionales y con pinturas acrílicas. Sí. Por favor. Alguien que escriba eso para yo fijarlo. Porque yo sé que es lo que más preguntan aquí. Y pues está chévere poderles responder. Y pues está chévere poderles responder. Listo. Luego de eso, ella hace una mezcla entre este naranja y el rojo. Para rellenar acá afuera. Ah, incluso tiene algo de amarillo. Ahora veo. Tin, tin, tin. Bueno, vamos. Ya, miro. Sí, sí me hacen el favor y lo escriben para yo fijar eso. Y que todas las personas que lleguen ahoritica más tarde al live puedan ver esa respuesta. Cuando haces reversa, puedes pintar, se puede pintar con esmalte, pintura acrílica y alguien que escriba que también con aquí. Cuando se hace reversa, se puede pintar con esmaltes de stamping tradicionales y acrílicos. Gracias, San. Va a fijar el comentario. Listo. Gracias. Muchas gracias. Ahora vamos con amarillo acá. Vamos acá. Y aparte, ella hace como una especie de cafecito. Para ese cafecito necesito algo de azul. Vamos a ver. Si lo logro rápidamente. Con algo de azul y el naranja. Y aquí también hace como un amarillo. O es como blanco, ¿no? Bueno, ya que... Listo. Se fue. Gracias, gracias por la plana. Divinas todas, todas preciosas. Listo. Aquí tenemos nuestra cometa. Ahora, vamos a rellenar el astronauta. Vamos por acá. Vamos con rojo. Ahí, esperen que se puso... Se puso a dormir esto. Y necesito despierto. Lo necesito muy despierto. Acá. La partecita de enfrente. Listo. Y las reversas son con esmaltes especiales. Ok. ¿Quién me ayudó a responder eso? O sea, está... Esa plana que hicimos... Esa plana que hicimos es para la reversa. Para recoger... Con acrílicos no se puede. Para recoger no puedes con acrílicos. Necesito que... Espérate. Tranqui, tranqui. ¿Quién fue? Mirle, Doria... Nos vemos el martes. El martes fijo a las 4 de la tarde. Porfa. Nos vemos porque... Ahí resuelvo todas esas dudas que tienes cuando estamos por primera vez estampando. O tienes dudas así básicas, básicas. Esa es la clase en la que debes asistir, porfa. Hoy, obviamente, eres bienvenida y aprendes y resolvemos todas las dudas que tengas. Pero hay cosas que en esa clase yo repito y vas a aprender más... Pues, va a ser mucho más enfocado en tus preguntas. ¿Listo? Entonces, te espero el martes a las 4 de la tarde por aquí. Ok. Listo, Mirle. Igual nos vemos el martes. No te afanes. Bien. Y acá hace una jugada... Eh... Vivi. Creo que es con acrílicos. Pero yo no voy a hacerlo con acrílicos. Voy a hacerlo con esmaltes. Y hace como una especie de smushy rapidísimo. Me toca con... Porque lo voy a hacer con esmaltes. Estoy haciendo con esmaltes de stamping en este caso. Y estoy haciendo con esmaltes de stamping. De la colección Vía Láctea. Y hace una especie de smushy. Bueno. Espero esto alcance a verse. ¿Vieron cómo lo hice? Listo. Ahora vamos con... Yo creo que primero voy a poner este. Para poner la cometa encima. No, Mirle. Con todo gusto. Con todo gusto. Estamos aquí para todas aprender. ¿Vale? Pero entonces sí te recomiendo asistir a esa clase. Vas a ver que la vas a disfrutar mucho. ¿Vieron cómo lo hice? Es que no sé si lo alcance. Bueno, puse los dos colores. Y de una las mezclé. Y lo que hice fue recoger eso que estaba medio mezclado. Y medio lo puse. Entonces eso hace que se vean el azul y el violeta. ¿Vale? En este momento, Miriam, hay 24 placas. No, sí se puede. Vieron que es súper fácil. No necesitas nada de pulso ni nada. Es rápido y fácil. Listo. Quiero que se seque esa parte de abajo para... Para ponerlo. Porque está muy fresco todavía. Entonces no me voy a arriesgar. Mientras tanto, voy a ir recogiendo el de los monstruos. Voy a recoger el de los monstruos que va en el pulgar. Voy a volverlo a hacer. Listo. No me gustó como recogió esta esquina. Voy a volverlo a hacer. Voy a volverlo a hacer. Yolinda, muchas gracias a ti por acompañarme. No se imaginan ustedes. Si ustedes no estuvieran aquí, pues yo no tendría nada que hacer. No, en este momento no hay envíos a Ecuador. Es muy triste. Pues sí, es importante. Bueno, de pronto tener dos estampadores. Ya más, no sé. No es tan necesario. Lo que pasa es que obviamente piensa que es diferente a lo que estoy haciendo yo. Que estoy enseñando. Tengo el estampador por ahí. Le re lejos. Obviamente todo me salió mal. Piensa que es que aquí yo pues estoy. Generalmente uso un estampador. Pero como es un... Estoy contra reloj. Pues saqué todos los que tenía. De nuevo. Bueno, voy a pegar esto. Entonces que ya... Sin embargo voy a usar el truco. Ya saben. Ay. Ay no. No te mueras hoy. Ya se está muriendo y cada vez se corre más. No sé por qué. Ok. El truco del cleanser con alcohol también. Vamos a poner esto en la puntita de mi uña. Tum, 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 tum. Listo. Y vamos a poner el asteroide. No. El cometa. Acá arriba. Listo. ¿Qué tal? Sí, en el mat también es súper práctico. Bueno. Ah mentiras. Yo estoy recogiendo el negro. ¿Qué? Los monstruos. Vamos a recoger los monstruos. Vamos a... Ya que solté el estampador que me gusta más. Uy. Pero que por favor. Hoy estoy. Limpiemos. Sí, está un cam... Está muy lindo. Es muy lindo. Tiene mucha tarea, pero está increíble. Listo. Voy a... Desengrasar. Porque posiblemente sea eso. Entonces ya saben, con alcohol, desengrasante, con cleanser, con el signer y wipe, con lo que quieran, pueden limpiar. Listo. Vamos a aplicar de nuevo. Voy a limpiar mi... Raspador. A ver qué posible también sea eso. Esas placas alumbran, ¿verdad? ¿Alumbran? ¿A qué te refieres con alumbran? Mira, Vivi. Tú eres la genia. Mira lo que has hecho. Obviamente mis uñas más cortitas y eso. Ahora sí nos vamos con solo reversa. Este sí me toca ver otro... Otra foto. Ah, no. Esperen, a ver. No subiste foto de esa, ¿cierto? Vivi, ¿no subiste foto de esta? ¿O sí? Ah, a ver, pronto es aquí. No. Ok. No tengo referente aquí del pulgar. Entonces un poco me toca jugar con los colores que ya he usado. Entonces violetas, azules, verdes. ¿Sí? No, no lo veo. ¿En cuál está? ¿En cuál foto está este? Pues como en detalle. Está acá. Acá. No. 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 Si la vez pasada se apagó la luz y se ve como en... Ah, ¿en serio? Está con la de esmalte de portada. Ok. Ok. Ya voy. Ah, sí. Ya. Ok. Listo. Entonces tengo acá varios esmaltes de diferentes colores. Sin embargo, creo que me voy a ir por la paleta que ya hemos trabajado, que es, bueno, hemos trabajado rojo, hemos trabajado amarillo, hemos trabajado acá el violeta, el azul, el naranja. Pero ese naranja que tienes ahí está aclarado y blanco. Listo. Y hay como un tono neón allí, pero no lo tengo. También hay un rosa. El gato es rosa. Entonces vamos a ver. Comencemos desde el centro. Bueno, entonces voy a jugar. Vivi sube unos diseños espectaculares. Tienen que seguirla porque realmente siempre, cada vez que hace un diseño, se faja. Se faja más que la anterior. Y listo, vamos con este tono, aunque es más amarillo. Bueno, increíble, voy a, voy a ver. Tal vez con luz negra, sí, con luz de la que es moradita. Sí, ilumine. Listo, vamos con ese. Vamos con el azul. Vivi aparece como milunatas. Es súper fácil, milunatas. Vamos con estos detalles de acá. Esperen que no veo. Encima de este monachito está azul. De esta nube que hay acá. Que es como grumosa. Vamos con esos. ¿Vas? Los papeles están acá Bien, voy a aclarar este tono que está acá Y acá hay algo azulito al lado de esto Sí, tiene muchos detalles Oye, no sé por qué se desenfoca Enfoque, amigo El morado Pero antes del morado Tengo que hacerle la lengüita Acá Sí, se puede hacer este diseño sobre semipermanente Claro que sí Lo único es este no Y por ejemplo Si lo van a hacer sobre semipermanente Yo no pondría esto sobre las puntas Esto sobre la punta Sí, solamente en el centro de las Este también sobre la punta Solo en el centro De De las figuras No, no, no Bueno Sigo acá con detalles Y más detalles El gato Bueno Esta lengua Es como roja El gato El gato Ay, miren El gato tenía los ojos blancos No los hice Claro, tiene los ojos blancos No, ya que Ya me tocó así nomás Sin los ojos blancos Tú limpias el pincel El remover Cada vez que cambias de color No, quiero contarles esto No lo hagan No lo hagan en casa Límpienlos Límpienlo En Con un removedor Con un pañito Algo No copien eso Que hago que está mal Pero es una costumbre Que tengo Desde que estoy estudiando Pintura Toda mi vida Pero con algo especial O con los esmaltes de stamping No entiendo Rosita reversa Para recoger No sé Rosita que pregunto ¿Y el stamping se puede trabajar Sobre esmalte semipermanente? Sí, el esmalte de stamping Se puede trabajar Sobre semipermanente Claro que sí Sí Bueno, sigo Aquí otro El naranja Este Naranja Cuando hago Eso que tú estás haciendo Del pincel Me levanta el color negro Sí ¿Quién me ayuda? ¿Quién ha estado en clase Conmigo de reversa? Para que Entre todas Expliquemos Le expliquemos A Tata Cuál tal vez Es el error Que está cometiendo Tata Tata pregunta Tata pregunta Para todos los que están En YouTube Que no van a Obviamente no van a ver Comentarios Ni van a ver Nada de esto Tata pregunta ¿Cuál es su problema En el momento De De ella Hacer reversa Que se levanta La línea negra? Lo siento Lo siento Si se desenfoca Lo que pasa Es que como Me estoy moviendo El nudo El se enloquece Un poquito Ajá Lo que está diciendo Allí Varias de ustedes Que es Lo que ocurre Es que estás tocando Con el pincel La superficie Del estampador Entonces Eso Hace que Obviamente Mi figura Pues el pincel Se lo lleve Ya te voy a hacer Una muestra Te voy a hacer Una demostración Y no entiendo Por qué no me queda El naranja aquí Ya Por fin Pues me quedó Más coral Que naranja Pero bueno Lo que pasa Es que yo pongo La gota Y arrastro Esa gota Por la superficie Realmente yo En este punto No estoy tocando Si yo hiciera esto Mira Si yo hiciera esto Mira el pincel Como se dobla ¿Ves? Entonces Al momento De yo pasar Con mi pincel Con algo De esmalte Mira Acá Acá hay esmalte ¿Si? Yo lo que voy a hacer Mira Si yo lo toco Y lo vuelvo Y lo toco Y lo vuelvo Y lo toco Mira Lo estoy es limpiando ¿Ves? Entonces Eso es lo que ocurre Wow Esto se me ha hecho largo Vamos con El monachito Este Que va azul 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 Acá Azul Acá Y la lengua Afoxia Trata con gusto Aquí aprendemos Entre todas Porque a todas Nos ha pasado Así que tranquila Si ves el live Anterior Me pasó Haciendo Uno de los planetas También lo corrí Listo Creo que lo voy a dejar ahí No sé si me quepa más Aquí De pronto Voy a poner verde Sí Perdón Perdón Por mis Mi plan Reñítico Por acá También voy a poner Algo de verde Que la verdad No creo que Se vean más Listo Hay clases de Reversa Que puedes ver En YouTube No se limpia Mirar el dedo Como lo tiene Lo siento Sí Pero hagan esto Miren Ustedes Lo que van a hacer Muy juiciosamente Es que Se van a conseguir Una Tarrita de estos Si Si quieren Compren el dedo Uno Pero usen El de No usen El líquido Yo lo limpio Y luego Ahora Para guardarlo Yo lo guardo Con esmalte Yo lo guardo Con esmalte O con brillo Para que no se me despeluque Y luego Cuando lo vaya a usar Ahí sí Lo limpio Listo Voy ahí Vamos a ver Cómo me queda Creo que Si me alcanza A quedar No Si me alcanza A quedar Un poco Este monacho Prefiero Terminarlo Lo hice Es que Dejo secar Bien el negro Lo pongo Los colores Si está bien Solo que Tardo mucho Pues mira Todo lo que Me llamo Demorado Aquí vamos Con el blanco Y hazlo Con acrílicos Prueba Con acrílicos Que con los acrílicos Es más difícil Que se corra Como que No es más Como se demora Tanto en secar Tú puedes Trabajar Más Más lento Trabajar 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 Bueno Yo pensé Que sí Ayer Dijo Andrea Dijo Que sí Listo Creo Que voy a Dejarlo Así No Creo Que me Quepa Más En Esa Uña O en Un Tarrito No se Preocupen O sea Si no Tienen Eso Pues No Importa Ustedes Se lo Inventan O sea No se Afanen Si no Tienen Esto Pues Busquen Un Tarrito Una Tarrita Tarrito Gracias. Gracias. Gracias.